Continuamos con el desarrollo de la información, guerra sucia dentro de la policía boliviana previo al ascenso de generales. El ministro de gobierno ha informado que hay videos falsos que involucran a comandantes departamentales de Santa Cruz, como por ejemplo Erick Olí. El momento de definir la orden de destinos de la policía boliviana, lamentablemente empieza a crearse una guerra sucia al interior de la policía boliviana, donde gente que no tiene posibilidades de ascender al grado de general en este caso, empieza a contratar a terceras personas para que generen campaña de prestigio en contra de sus camaradas. Hemos visto circular una serie de videos, una serie de noticias falsas que están circulando en torno al coronel Olguín. Lamentablemente la gran mayoría de estas noticias son falsas y faltan completamente a la verdad, son imágenes adulteradas. Desde el movimiento al socialismo aseguran que el coronel Erick Olguín permanece en la lista de ascensos a generales de la policía y desconocen la fecha de tratamiento de la ley de ascensos a generales en la policía y también en las fuerzas armadas. La policía tiene, primero tiene su institución disciplinaria, si haya sido investigado, fallado, con alguna responsabilidad, nos tendría que informar. Por conjeturas o por denuncias que no han sido resueltas, pues simplemente hay el principio de inocencia. Seguramente en el orden policial sus jerarquías son respetables y por lo tanto si la policía, el comando general de la policía no dice lo contrario, pues nosotros no podemos de oficio decir que este general o este coronel tiene que salir de la lista. Entonces exigiremos seguramente a través de la comisión el informe correcto de su tribunal disciplinario de la policía boliviana. Entonces eso está para largo, lo que está hecho para nosotros es aprobar los ascensos de policía. Entonces las responsabilidades se caen a los que han elevado esta lista. ¡Gracias!